A los que nos querían ver caer, a los que nos querían ver caer, ok, ahora tengo dinero, fama, poder, estoy en la cima, me jodeo a tu mujer y ella me los tira, los corte, ahora que tenemos fama, este nivel de fama, en que ves tantas sonrisas falsas, quien te dice tener tu amistad y no es verdad, tu no lo has conocido nunca, ok, y los que te hubieran conocido, cuando estaba ya su nivel, te hubieran dado la espalda, no te hubieran ayudado nunca, no te hubieran dado las manos, se hubieran reído en tu cara, ok, ellos ahora dicen ser, los que están cerca de ti, pero no es verdad, ok, tienes que mirar a la cara y decirle, yo soy igual a ti, no soy superior, a los que nos querían ver caer, a los que nos querían ver caer, 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 se les dio vuelta la cosa, se les puso al revés, y ocurre que estos cínicos ahora caen, final abismo, eterno, final, infinito, al infierno, yo lo invito, en el eterno invierno, donde no pueden plantar la galla, nosotros somos el hit de verano, la gente vacila con nosotros en otoño, con chaleco, tomando mate, si, en algún momento fuimos perros chicos en la población, no teníamos idea como funcionaba esta cuestión, pero aprendimos del rasta, fumamos la galla, aprendemos cada valiosa enseñanza, y ahora, no quieren ver caer, no quieren ver caer, porque nos ven más arriba y con más poder, se lo pierden entero, la buena onda del camino de allá, no se compra con dinero, y seguimos bailando, y fumando, y gozando, aunque no quieran ver caer. Yo soy simpático, yo soy simpático, soy la mejor persona, soy empático, yo simplemente simpatizo, me miran en la cara, no me pueden criticar, porque saben que soy genial, yo soy simpático, no soy egocéntrico, yo simplemente soy autocrítico, y sé como lo soy, como soy, como es que soy por dentro, me conozco por completo, el camino de allá me ha llevado tan lejos, pero nunca voy a olvidar, mi origen humilde, siempre trabajando, tirando pa' arriba, siempre saltando un pentaño, más pa' llegar, más arriba, el camino de allá, no sé cuál es el destino que me llevará, pero sé que es algo trascendental, una epopeya que una nunca va a terminar, el camino de allá es una historia infinita, el camino de allá es una epifanía, el camino de allá es una historia infinita, el camino de allá es una cosa muy linda, el camino de allá es una historia infinita, el camino de allá, ya llegó a la silla ya hueve, 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 hueve,去 departments, baby real vs week we, baby 1 baby 1 baby 2 baby Twanno baby 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 B Frage B61 baby babi B wires baby 2 baby 1 baby B baby B baby B baby 1 baby B baby B Gracias.